¡CMNC! ¡CMNC! Estamos en el cuarto segundo, en el cumpleaños de nuestro hijo Marcos, y nos lo hemos pasado muy bien. Es la segunda vez que hemos cogido al gran Bobo, el payaso, porque a mi hijo, en el primer cumpleaños, le encantaba. Y por eso, por Marcos, hemos repetido contigo. Sí, la verdad que los niños han estado muy entretenidos, han hecho magia, les han pintado la cara, han hecho globos, se nos han pasado una tarde genial. Nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. Así que nada, hasta la próxima.